Bienvenidos a Shinsekai, el lugar más vivo en restaurantes y locales super auténticos de Osaka Y hemos quedado con una persona muy, muy especial Me parece que le conoces Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Bien o qué? ¿Cómo estamos? Hola muchachos, ¿estás? Muy bien, estamos en el Shinsekai ¡Vámonos! Visitamos la tienda y taller de unos amigos del Coronel Que son fabricantes de cuchillos japoneses Es una tienda pequeña pero muy potente Que lleva establecida muchos años en este barrio tan japonés El dueño es extranjero, se llama Bjorn Y ha logrado abrirse camino en el complicadísimo mundo de los cuchillos japoneses Lleva más de 30 años residiendo en Osaka ¿Qué tal? El bosque no tiene que la con esto Oh OK Este es mi amigo que trabaja aquí siempre sale a comer por aquí Y se va a beber con todo esto, entonces todos estos degenerados se conocen la zona muy bien El coronel, me había engañado, yo pensaba que íbamos a un restaurante No, no, es que es la primera parada, la primera parada Es un locturro porverente inocuidable Jorge, es el que usa el coronel normalmente en la casa para afeitarse No, no, no corto mi miembro No, no, no corto mi miembro Bueno, bueno Bueno, hecho aquí, hecho a mano Hecho a mano, hecho a mano ¿Habéis visto? Me ha explicado que la diferencia entre cortar con un cuchillo de cocina japonés el hocho y uno normal Es la facilidad con la que se oxida el material Si utilizamos los cuchillos normales, dejan una superficie rugosa en la verdura o en la fruta Que hace que se oxide con mucha más facilidad Ah, esto es 21,000 euros Esto es un cuchillo de cocina japonés Entonces, es muy divertido Bueno, he hecho aquí al dueño de la tienda La pregunta tabú que tenía que hacerle como en español Y es la comparación entre el acero que tenemos en España Que dicen que el de Toledo es uno de los mejores del mundo Y el acero que sirven aquí Bueno, probablemente, donde sea bueno Pero probablemente, es algo diferente Y 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 el testo de Japón es muy difícil Pero, como si no lo usas, no es fácil de usarlo Entonces, es muy diferente Creo que es muy diferente Y la verdad es que, una vez que lo utilizas para cortar algo Que tenga un poco de dureza Pues termina totalmente desafilado Terminas cargándote la hoja Y no sé si esto ocurre lo mismo con el acero en Toledo Me gustaría que sea alguno Si sabéis de esto con más detalle Me pongáis aquí debajo en los comentarios Comparando el acero toledano con el japonés ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos aprendido algo de hoy Quieras un cuchillo Vamos a Tower Knives Vamos a Osaka ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! Bueno, coronel ¿Qué relación tienes tú con estos chicos? ¿Cómo los conociste? Esto se llama en este momento Tower Knives Osaka El dueño es un extranjero ¿El dueño es sueco? O sea, es extranjero Es extranjero El dueño es extranjero Se llama Byok Lo que me choca a mí Es que un extranjero lleve un mercado como este Que está en japonés, ¿no? Claro Como los cuchillos de cocina El japonés del Jocho Yo exactamente le hice la misma pregunta Le dije ¿Cómo te metiste? Me dijo que a los 7 años Él ya estaba afilando cuchillos Tenía como una tradición en casa Algo así O sea que no fue coincidencia Le ficharon por méritos Sí, él ya venía con esta idea Y trabajó con japoneses Fantástica tienda de cuchillos Que tiene presencia en internet Y podéis hacerle pedidos Es un trato personalizado A todo tipo de clientes Y en multidioma Volveremos a la tienda en otra ocasión Y nos vemos en el siguiente episodio En dos bares Vamos a degustar Dos lugares muy especiales Con el coronel Eso, mañana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!